El Centro de Estudios 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 cómo lo hacemos, cómo lo desarrollamos, como la concreta y singular actuación que cada uno de nosotros tenemos en la medida que tratamos con el proceso. Por eso es tan interesante la justicia terapéutica, porque lo que trata de enfocar es valorar hasta qué punto una ley puede tener un impacto terapéutico en las personas, o precisamente lo contrario, cuánto de no terapéutica tiene una norma. Con el procedimiento igual, cuán terapéutico puede tener un procedimiento y precisamente justo lo contrario, qué poco terapéutico puede ser. Y el punto que a mí más me gusta es cuánto del hacer de cada uno de nosotros, y por eso yo estoy encantada de que en este nosotros, hoy es que estamos todos. Tenemos abogados, tenemos secretarios judiciales, tenemos jueces, tenemos psicólogos, tenemos trabajadores sociales, tenemos tramitadores, gestores, secretarios judiciales, funcionarios de prisión. Yo no sé si ya también tenemos algunos miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pero me parecería muy bien que hoy también estuvieran aquí. Y eso es a mí lo que más me atrae de la justicia terapéutica, que mucho tendremos que decir para que nuestras leyes, nuestro procedimiento sea consciente de la fuerza y del impacto que tiene en el bienestar concreto de las personas, pero sobre todo lo que más nos tiene que llevar a la reflexión, por lo menos cuando hoy salgamos de aquí, es yo, yo como agente que interacciono con los demás en su contacto con la justicia, de qué manera puede ya mi actuación afectar o no al bienestar de los demás. Y en esa reflexión, en esa liga, como si queréis un poco de barrio, no en la gran liga del cambio normativo o en el cambio de procedimiento, no, en ese día a día de cada uno de nosotros creo que es donde debemos reflexionar profundamente y empezar a trabajar a partir de hoy mismo para ser conscientes de lo que afecta a los demás. Y ahora le voy a dar la palabra a la doctora Arck para que ella nos acabe de enmarcar y nos presente a nuestro ponente. Más que decir, porque ya lo he enmarcado muy bien, Mercé, como la caracteriza, para un psicólogo jurídico, ¿qué queréis que os diga? Es un verdadero honor poder contribuir a que hoy podamos hablar, podamos hablar todos, porque al final, la ilustre señora, la ilustrísima señora Caso, y yo que a veces somos un poco originales, veremos a ver qué acaba pasando, se nos ocurrió daros la palabra, daros la palabra a todos en el último espacio de la jornada y proponer un espacio de diálogo en el que esperemos que dialoguéis todos, porque si no va a ser un poco aburrido si solo dialogamos nosotros, ¿no? Con lo cual, empiezo por el final, que es animaros posteriormente a participar. Desde el enfoque de la justicia terapéutica, que es eminentemente interdisciplinario, pues no podría estar mejor representado, ¿no? Yo estoy encantada de la paridad esta de la psicología y la justicia que hay en la mesa. Nos vamos a ajustar radicalmente al tiempo, por lo tanto, mi única función ahora sería presentaros al profesor David Wessler, magnífico investigador y gran amigo. David Wessler es el padre, ¿no? Se le atribuye la nomenclatura del término justicia terapéutica, junto con Bruce Winnick en el año 87, es decir, hace ya algunos años. Y ha publicado numerosos artículos al respecto, ha dictado numerosas conferencias y cursos al respecto. Es profesor de Derecho en Puerto Rico. Tenemos la suerte de que habla español, con lo cual, bueno, veréis que se defiende. Con lo cual, bueno, nosotros cambiamos, obviamente, al castellano. Ya hemos alertado de que si alguien habla en catalán avisaremos para que no tenga que hacer un triple esfuerzo. Y él va a exponer con muchísima más claridad cuál es la base de este concepto. Es también el presidente de la Asociación Iberoamericana de Justicia Terapéutica, que tiene una sección española y que activamente está tratando de llevar el concepto y de poder propiciar todas estas cuestiones que estaba explicando Mercé. Y que también tienen que ver, que de eso todavía no hemos hablado, pero luego posteriormente en la mesa seguro que sí, pues con todos los sistemas, programas o iniciativas que puedan contribuir a auxiliar a la justicia en aquello que requiera y que finalmente tiene un objetivo terapéutico o de mejora, de lo que desde un punto de vista de la psicología se llamaría más salud mental, o bienestar de la sociedad, o bienestar social. Tendría que ver con programas de intervención, programas terapéuticos, con nombramientos que se hacen de terapia, con figuras como el coordinador parental, con la mediación, con todo este tipo de cuestiones. ¿De acuerdo? Así que dejamos al profesor David Wessler que nos explique las bases de la justicia terapéutica. ¿Sí? De nada.